hola amigos de charlie toys que tal aquí estamos nuevamente en la sección de charlie toys de los juguetes vintage y en esta ocasión vamos a abrir un paquetito que nos acaba de llegar por correo directamente desde irapuatu guanjatu de la tierra de las presas no me pregunto si nos habrán mandado fresitas aquí y nuestra amiga dulce bermudez nos hizo favor de vendernos este el contenido de esta gran cajita que además es contra máquina del tiempo que ha viajado desde 1972 para llegar a nuestro pequeño museo de juguetes vintage de charlie toys que tal si lo abrimos y 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 bien pues vamos a darle y 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 para que no nos perdamos de nada pues es la cabaña la cabaña en forma de A o conocida también como A-Frame de este y nuevamente otra notita que bonitas están sus notas bueno pues vamos a ver primero la cabaña vamos a apreciar el interior tiene unas puertitas deslizables esta cabaña pues si la conocía pero nunca tuve oportunidad de tenerla ni jugarla allá en la época y bueno aquí se alcanza a apreciar en el interior tiene un tapetito el piso pues simula que es duela ¿verdad? de madera tiene su cocina integral su chimenea y en la parte superior tiene el tapanco con salida al balconcito que ya se ve aquí y bueno puertas, carros y corredizas en ambos lados de este lado también tienes puerta corrediza igual tiene un balconcito más y ahí está y de este lado bueno pues tiene el techo corrido ¿verdad? tiene el techo corrido y acá no tiene datos de la marca del año por aquí lo debe indicar tal vez parece que no pero bueno sabemos que esta cabañita es no más lejana a 1972 o 73 es el año en el que Fisher Price sacó esta serie de Play Family de la cabañita en forma de A y bueno vamos a ver algunos accesorios que acompañan esta cabañita padrísima cabaña y bueno aquí podemos ver que vienen unas camitas y sillitas ¿qué tal? camitas que fácilmente las vamos a restaurar con la ayuda de Charlie Toys y de Charlie Cars Customs muy bien unas camitas sillitas que van a ir bueno seguramente las sillitas van a ir de baja tenemos ahora parecen ser silloncitos de la sala y si efectivamente son dos silloncitos que vamos a dejar por ahora aquí este parece ser un pequeño triciclo está bien cerrado ya salió ahí se nos cae un triciclo de Fisher Price también para los muñequitos está genial el triciclo tenemos también aquí hay más sillitas estas sillitas nunca están de más para todos nuestros accesorios de Fisher Price aquí tenemos otro color no teníamos esta variante ahora ya ya la tenemos uno más para la serie aquí tenemos dos ingenieros con su casco el güerito y el morenito excelente porque estos nos estaban haciendo falta para los montacargas que ya tenemos por aquí y tenemos también lo que parece ser un vagoncito un vagoncito del camión pues no diría que es más bien el vehículo que transporta los lupajes en el aeropuerto bueno el aeropuerto todavía no lo tenemos pero algún día lo tendremos y por ahora ya tenemos un vagón para transportar maletas muy bien acá que tenemos unas línequitas estas variantes de línecas no las tenemos ya tenemos dos nuevos personajes para nuestra colección estas son flojas y las vamos a acostar por ahí aquí tenemos también otros dos personajes que son variantes entre sí y ahí están que tal vamos a colocarlos por acá por ahora aquí tenemos también otro camioncito parece que este lo vamos a tener repetido pero bueno no tendremos uno más para ir a cambiarlo o alguna colega tenemos esta carreta que yo creo que se la vamos a poder colocar a uno de los caballos de la granja que ya tenemos nuestra granja estas chispas esta carretita y este camión de la basura alguna vez vi un set donde vienen tres vehículos muy similares a este la caja de volteo es de diferente color y de diferente forma esta es curva me parece que hay una forma triangular y una en forma cuadrada y entran en una estación donde corresponde cada uno con su forma y pues bueno este parece que lo vamos a tener repetido por ahora ya lo tenemos aquí y un regalito más que nos mandaron este dulce y calen este es un regalito lo vamos a abrir produciendo el viaje no estoy muy seguro de que marca de que marca son bueno esta niña si este es de los chunki de fisher price que son también de mis favoritos un poquito más grande y estos dos no se de que marca son exactamente no se de que marca son tendré que buscar un poquito de información sobre ellos y este es un bombero y vamos a venir creo saber a quien le va a poner a quien le hará muy feliz ver ese bombero pues aquí están ajá estos no son fisher price pero no se que marca son ya investigaremos sobre ellos bien amigos déjenme hacer un poquito para atrás esto para que salga todo en la toma porque de lo contrario nos aprecia por ahí está y pues aquí está nuestra adición del día de hoy a la colección de charlie toys que ya no caben ahí ya tenemos también en las repisas de arriba algunas cosas ya no caben tenemos que buscar un espacio más grande para lucir todas estas figuritas y accesorios pues muchas gracias amigos por acompañarnos en un video más de chau fisher price houses in a fisher price town filled with love for everybody yellow purple and brown fisher price toys run on child power the boundless energy of small moving bodies the stubborn push and pull of a child's curiosity on the way to learning something new and then there's imagination a toy a toy that's fueled by imagination can travel very far over the land into the air through the stars that's child power and we believe in it to learn a toy a toy a toy a toy a toy a toy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.